La psicóloga, musicoterapeuta y escritora Begoña Ibarrola ha ofrecido en el Colegio Lasalle la conferencia de la educación emocional a través de los cuentos y la música. Un taller abierto al público donde explicó a padres, profesores y orientadores cómo enseñar a gestionar las emociones a través de un relato o del ritmo. Yo creo que la educación emocional es la piedra de toque del sector educativo. Si educáramos las emociones de los alumnos y el profesor supiera cómo también manejar las emociones de los alumnos, se convertirían en aliadas del aprendizaje y no en enemigas como está sucediendo actualmente. Todas las emociones van a afectar a una mejora del aprendizaje, a una mejora de la conducta. Más de 300 personas abarrotaron el salón de actos del Colegio Lasalle para escuchar la conferencia de Begoña Ibarrola. Tiene más de 180 cuentos publicados y traducidos a seis idiomas y considera que la educación emocional es la base del sector educativo. La música y los cuentos son herramientas de las que nos podemos servir para educar emocionalmente. Dicen que la música más a las fieras, pero no una música tranquila y relajada, sino al mismo nivel que el rugido de esa fiera. Entonces, en algunos momentos, para interiorizar y para que los alumnos desarrollen esa mirada hacia el interior, puede ser una música muy relajante, sonidos de la naturaleza. Pero en otros momentos, por ejemplo, para gestionar el enfado o sacar la frustración, es necesaria una música muy fuerte, bailable, con ritmo, que ayude a que toda esa energía que se ha quedado dentro salga afuera. En realidad hay músicas que ayudan a curar y otras no, pero dependiendo lo que se pretenda y el objetivo con el que se esté trabajando, se pueden utilizar unas o no. Yo, por ejemplo, heavy metal no utilizo porque es una música muy desestructurante, pero el rock sí. Dentro del rock hay muchas variantes. Lo importante es que el elemento ritmo, por ejemplo, esté presente si necesitamos una descarga de emociones, una regulación, y luego ya entra en una música tranquila. Y si necesitamos más una ensoñación, trabajar con la imaginación o entrar en el mundo interior, una música relajante. Las emociones eran las grandes desconocidas de la investigación. Para la escritora y musicoterapeuta hay un boom de investigaciones basadas en datos empíricos para conocer qué sucede en nuestro cerebro cuando sentimos. Así podremos ayudar a los más pequeños enseñándoles a reconocer las emociones, expresarlas... Ha llegado muy tarde la investigación, pero una vez que hay tecnología como para ver el interior del cerebro y saber lo que sucede cuando sentimos, entonces hay un boom de investigaciones que están basadas ya en datos empíricos, comprobables. Por eso es el momento de las emociones, donde más se sabe de ellas y nos pueden servir estos conocimientos para ayudar a los niños a crecer mejor. Lo primero, hay que enseñarle a poner nombre a lo que siente, porque aunque nos parezca que tienen un vocabulario emocional adecuado a su edad, no es así. Hay un desfase muy grande entre el vocabulario de tipo externo, por decirlo de alguna manera, y el vocabulario interno, que sirve para expresar cómo me siento. El siguiente punto es ayudarle a regular sus emociones, es decir, a expresarlas de forma adecuada, sin hacer daño a los demás, pero tampoco reprimiéndolas, que les haría daño a ellos mismos. En tercer lugar, buscar un conocimiento de sí mismo basado en la autoestima, en la confianza en ellos mismos, en la capacidad de esfuerzo, de ponerse metas, tener ilusiones. Y por último, desarrollar la empatía, que es el conocimiento del corazón del otro, para poder tener unos niveles de convivencia mucho más aceptables. A través de un cuento podemos reconocer y comprender muchas cosas. Pues sí, porque de hecho yo empecé a escribir cuentos cuando era terapeuta infantil. Entonces me daba cuenta que en el relato metía a personajes con los cuales se podía identificar, ese niño o niña, y que hacía todo un proceso de elaboración de su propio problema a partir de otro personaje diferente que no era él o ella. Entonces yo he comprobado durante 15 años el valor terapéutico de los cuentos y por eso ahora, aunque no me dedique a la terapia, sé que mis cuentos se utilizan también no solamente para distraer y educar, sino también para ayudar a los niños a sanar emocionalmente. La educación emocional a través de los cuentos y la música ha sido el segundo taller incluido en las terceras jornadas educativas realizadas en el Colegio Lasalle. ¡Gracias!